Gonzalo Telechea, lo vamos a saludar rápidamente porque ya se conoce el juicio por la desaparición forzada de su papá, de Raúl Telechea. Vamos a hablar de este tema. Gonzalo, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, bueno, muy buenas tardes a ustedes ahí en el estudio y a todos los oyentes. Bueno, Gonzalo, es un placer realmente estar con vos. Queremos charlar de este tema, esta información que ha trascendido en la jornada de hoy. Hoy en la provincia de San Juan se conoce la fecha del juicio 12 de diciembre que va a comenzar justamente por esto de la desaparición forzada de tu papá. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Cuál es el sentimiento de la familia? Bueno, la verdad que uno no deja de movilizarlo todo lo que va pasando. Cuando nosotros, si uno va un poquito hacia atrás en el tiempo, no se acuerda cómo empezó esto, con las marchas, nosotros buscándolo a mi papá. A mi papá le hacían una falsa, digamos, una falsa denuncia. Entonces, en ese momento era todo muy complicado. Una justicia provincial que no investigaba bien, entonces se nos investigaba a nosotros. O sea, y de ese momento nosotros llegar hasta acá, la verdad que es muy importante todo lo que se ha ido haciendo y para llegar acá. Pero bueno, si uno tiene que pensar, también han sido casi 18 años. O sea, son muchísimos años, es muchísimo tiempo, es una vida de mí, pero por fin llegamos a juicio. Estamos cerca, cerca, pero ahora ya que haya una fecha de inicio del juicio, ya es un panorama completamente diferente. Obviamente que nunca va a ser un momento grato, pero sí nos crea mucha expectativa y tenemos mucha ilusión de poder cerrar este proceso. Y obviamente que cerrar el proceso para nosotros significa que se haga justicia. Vos dijiste en algún medio de comunicación que tenés la sensación y tenés la esperanza de que alguien de los que figuran como responsables se quiebre. O sea, ¿qué es lo que te hace pensar eso? Seguramente en la desaparición de mi papá hay personas con mayor o menor grado de participación. Sí, no se les ocurrió a las 10 personas procesadas hacer desaparecer a mi papá. En ese sentido ha sido todo armado y espero que las personas que tengan algo, alguno de conciencia, digamos, y algo de valores, que realmente diga cómo fue, desde dónde se gestó, dónde podría llegar a estar el cuerpo, y que realmente haya un quiebre en todo este siniestro armado. Bueno, ojalá, yo tengo la ilusión, y eso nos permitiría, obviamente, ojalá, dar con el cuerpo y saber realmente cómo fue la desaparición de mi papá. Creo que nos merecemos más allá de justicia, tener la verdad, y esto formaría parte de eso. Y bueno, obviamente, esto sería parte de la verdad, y la parte de la justicia sería a través de una condena de quienes hicieron desaparecer a mi papá. Siguiendo la misma línea de pensamiento que recién has referenciado vos, ¿quiénes, a tu criterio, tienen la mayor responsabilidad en la desaparición de tu papá? Bueno, eso se va dirigiendo después la investigación, y bueno, eso se va viviendo un poco en el juicio. Yo creo que uno de los principales partícipes de Néstor y gestores es Moyano, Moyano con su guardaespaldas, Flores, ¿sí? Para mí eso tiene una gran participación ahí. Veamos, siendo claro, él realmente saltando políticamente. En ese momento pasaba de presidente de la Mutual a viceministro de Desarrollo Humano, una persona que estaba empezando su carrera política y tenía muchísimas cosas en juego. Y recordemos que de esta persona, Lali Flores, era su guardaespaldas y que se encargaba de este tipo de tareas. De ahí, para mí que se puede desprender todo, pero obviamente que todas las personas procesadas tienen de una forma u otra participación. Si en cada una de las partes no hubiese funcionado así como funcionó, ya estaríamos en otro lugar y estas personas no hubiesen sido procesadas y llevadas a juicio. Entonces, digamos, acá inocentes no hay, digamos, mayor o menor participación, pero están. Pero para mí Moyano es uno de los principales, digamos, ya no son sospechosos, uno de los principales responsables. ¿Un año y medio aproximadamente puede durar el juicio? Hola. Sí, ¿me escuchás? No, te preguntaba, digo, que se especula con que dure aproximadamente un año y medio el juicio en virtud de la cantidad de testigos que hay. Y sí, son muchas partes, digamos, son muchos, digamos, los procesados son muchos, han sido muchos años que han pasado, o sea, investigaciones o no investigaciones, se han hecho cosas, hay muchas declaraciones, entonces sí, o sea, son muchos testigos y tengamos en cuenta que es una vez por semana la audiencia. Las audiencias van a ser, la fecha de inicio del juicio sería el lunes 12 de diciembre a las 8 y media de la mañana, sería doble jornada porque seguramente estarían presentes las juezas que han venido de San Luis para poder, que terminaron de conformar el tribunal, digamos, ahora. Entonces, si tenemos en cuenta que son casi 300 testigos, habrán testigos, testimonios que serán más cortos, pero deben haber algunos más extensos, sí, no he puesto a calcular y a ver, va a haber pruebas que va a ir surgiendo, quizás algunos testigos vayan cayendo, pero quizás vayan agregándose, entonces haciendo más o menos cálculo, sí, para mí va a ser alrededor de los dos años. Ojalá que menos, ojalá que se hallane el camino, que se vaya aclarando mucho más fácil, pero creo que va a ser algo bastante trabado y con muchos testigos, muchas cosas. Pero bueno, después de 18 años, que sea el tiempo que tenga que ser para que lleguemos a la verdad. Según recuerdo, algunas notas que le hemos hecho al doctor Suárez, aproximadamente 150 testigos van a ser de su parte, de la parte de la familia, digamos. Sí, acá todos proponemos, nosotros junto con la fiscalía se ha propuesto aproximadamente eso y obviamente hay propuestos desde el otro lado, desde la defensa. Sí, va a ser bastante largo el proceso. Hoy justamente se coordinó bastante, había pedidos de prueba que había que definirlo, también se habló un poco de los testigos nuevos que podrían hacer, testigos que estaban en duda. También se habló hoy de cómo sí se iba a transmitir, si se iba a transmitir en vivo. O sea, todas las cosas que se están ultimando del juicio fue hoy. Entonces, bueno, una vez ya acordado todo lo que serían testigos, pruebas, se pasó a lo que sería ya la fecha del inicio del juicio. ¿Y los testigos de la parte de ustedes, de la familia, quiénes son? ¿Los familiares, los amigos? ¿Quiénes son los que van a estar a propuesta de ustedes? No, si estamos diciendo que hablamos 150, obviamente se han ido tomando en el medio de declaraciones personas que nosotros, personas que se han nombrado, personas que han dicho una cosa y que no entendemos en declaraciones por qué han dicho eso. A ver, esto es parte de la investigación y paso a paso después lo vamos a ir diciendo. Bueno, obviamente acá se ha mentido, se ha ocultado cosas, se ha desviado de investigación y todo eso se ha ido recapitulando a través de investigación direccionada y obviamente a través de las indagatorias también, lo que fue todo el proceso de indagatoria se recabó muchísimo en formación también, que es lo que nosotros después vamos a plasmar en el juicio a través de nuestra estrategia, obviamente. Gonzalo, a lo largo de estos 18 años, en ningún momento de este tiempo a ustedes se les llegó de manera informal, ¿cuál podría haber sido el destino de tu papá y qué es lo que le pasó? Digo de manera informal porque a lo mejor no en el juicio pero sí a través de interpósitas personas o de terceras personas. No, a ver, no así con algo certero de decir pasó acá y lo hizo este. Uno puede ser un poco la hipótesis que se imaginó al ver el escenario donde vivía mi papá, no se veía, por decir, no se veía nada forzado en la casa de mi papá. Entonces, bueno, uno puede pensar que salió, que lo fue a buscar una persona conocida, o sea, pero de ahí son hipótesis que uno puede plasmar, pero así que venga una persona y nos diga, ¿le pasó esto? Más allá del arrepentido, una persona lo dijo, ¿cómo fue? No, 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 simplemente dichos de la calle que podemos haber escuchado, pero en forma generalizada y vulgar, decir, lo limpió esto, lo limpió lo otro, pero de esa forma, pero no en forma concreta y todo lo que nosotros hemos, obviamente, hemos ido recibiendo información, siempre lo hemos ido aportando y hemos pedido que se investigue. Entonces, bueno, porque que venga una persona y dijo, ese fue, no es tan fácil porque obviamente después hay que probarlo y así es que nos ha llevado tanto tiempo a nosotros llegar a juicio. Si es por lo que nos podrían haber dicho en la calle o rumores, el escenario hubiese sido completamente diferente y mucho más ágil. Pero bueno, sumado a que nos costaba encontrar pruebas y que tampoco la justicia investigó como tenía que investigar, realmente nos ha costado mucho llegar a esta instancia del juicio, pero por suerte hemos llegado. Un juicio no se llega de un día para otro y sin pruebas. Entonces, ya como para finalizar, Gonzalo, no vamos a hablar de alegría ni de felicidad, vamos a hablar de desahogo. Es lo que a ustedes les genera el hecho de ya conocer una fecha de inicio de juicio. Tranquilidad, digamos. Sí, sí, sí. Tranquilidad, expectativa y ilusión de que se haga justicia. Hoy me preguntaban de si habían ido los procesados a la audiencia y yo les dije que no y me preguntaban qué sentimiento podía llegar a sentir. Realmente, yo creo, esperando que les diga bronca o algo. Y no, bronca y dolor y todo lo que se puede ocurrir. Ha sido durante estos 18 años que yo, sabiendo que a mi papá lo habían hecho desaparecer, ve a estas personas en la calle como si nada, siguiendo sus vidas. Eso sí realmente te produce. Y sin ser investigado, porque en su momento ocupaban lugares del poder, eso sí da bronca. Hoy, los hubiese visto ahí cerca en la audiencia preliminar, realmente, obviamente que no me es grato verlo. Pero ya verlo cerca del juicio y mucho más, verlo cerca de una condena en la cárcel, realmente me produce la sensación de que la justicia existe y que llega. ¿En ningún momento en estos 18 años, o sí, no sé, tuviste posibilidad de cruzarte en la calle, frente a frente, con alguno de estas personas que están como responsables? Sí, a ver, en el auto lo cruzo muchas veces, sí los he visto. O sea, no los he visto en una reunión, digamos, en una habitación, pero uno en San Juan se los cruza permanentemente. A ver, yo he estado, ser sincero, yo he estado en eventos deportivos donde veía a Moyano, sabemos que es del Partido Justicialista, y lo he visto ahí acompañando a políticos en campaña, y realmente eso se me retorcía el estómago, de ver a esta persona, que para mí es uno de los principales, viendo cerca de la política en el Partido Justicialista, sí, realmente se me retorcía el estómago, es decir, que estas personas siguen metidas en esto y que no están en la cárcel como debían estar, sí, realmente eso sí me da bronca, pero bueno, uno siempre apostó a las instituciones, a hacer las cosas bien y que sea la justicia la que actúe y que de hecho lo está haciendo y que los ha llevado a juicio. Y nunca tuviste la sensación, y ya para terminar, digo, de pararlo, de hablarlo, de increparlo, de decirle algo, o sea, ¿nunca te ganó esa bronca interna? Mira, yo creo que es lo que ellos esperaban, que nosotros actuáramos, porque si uno tiene que esperar justicia por mano propia, automáticamente te aseguro que a mí me metían en la cárcel, se desviaba la investigación, se iba para otro lado, o sea, es algo que seguramente ellos deben haber estado esperando, es algo que tome otro rumbo, algo de nosotros, digamos, actuar diferente o digamos que se nos salte la cadena, por decir, y nosotros realmente decidimos y apostamos por el buen camino, por el camino ordenado, las manifestaciones nunca hicimos problema, yo cuando me los crucé en la calle di vuelta a la cara porque confío en la justicia y sigo confiando. Entonces, bueno, yo creo que si actuábamos de otra forma realmente se iba a desvirtuar la causa y iban a terminar los abogados en vez de pidiendo que se investigue a ellos, iban a estar sacándonos a nosotros de los calaboz. Entonces nosotros siempre tuvimos claro el camino correcto que era este y así es que hoy estamos a donde estamos. Bueno, Gonzalo, realmente te agradecemos el hecho de haber hablado con nosotros, el prestarte esta nota, uno que conoció a tu padre y fuimos compañeros de trabajo y fuimos compañeros en la radio, puede decir que era una persona espectacular, ejemplar y lo que menos merece esta causa es que se haga justicia, lo que menos merece, por la memoria de Raúl y por toda la familia Telechea. Así que te mando un abrazo y muchas gracias por este diálogo. Le agradezco a ustedes por haber estado siempre. Bueno, gracias, hasta luego. Muy bien, Gonzalo Telechea, hijo de Raúl Telechea, el ingeniero desaparecido hace 18 años en la provincia de San Juan. Al fin, para la familia, para toda la sociedad sanjuanina, al fin se conoce la fecha del juicio.